Música Fue cerca de mi casa, fue cerca de mi casa, donde te conocí Música Todas las mañanitas, todas las mañanitas, regaba mi jardín Música Fue cerca de mi casa, fue cerca de mi casa, donde te conocí Música Todas las mañanitas, todas las mañanitas, regaba mi jardín Bailando, 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 eso, que bonito, que bonito Un sabor, un sabor, y otro sabor, y otro es, y otro es, y otro es Y eso es, la edición musical, y son dos Hay todos los que leyeron, si perdón, también, 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 de tarde Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito, que en los labios te di Música Después tú te alejaste, después tú te alejaste, sin decirme que sí Música Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito, que en los labios te di Música Después tú te alejaste, después tú te alejaste, sin decirme que sí Música 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 Ahora es la Biblia de Santuario, y la aparición, ambos aves, ambos aves, ambos aves, ui, ui, ui. La Biblia de Santuario 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 La Biblia de Santuario